Hola, buenos días, me llamo Toni y os voy a explicar mi idea de negocio. Esta idea de negocio busca poner solución a un problema en la gran ciudad, el aparcamiento. Está basada en la sharing economy, que consiste en que los diferentes usuarios intercambien durante un tiempo un elemento. En el caso de nuestro plan de negocio, se trata de intercambiar las plazas de parking durante las horas que están libres entre ellos. Para llevar a cabo mi idea de negocio, he buscado diferentes perfiles profesionales. He buscado un perfil innovador, que será Miquel Martí, un perfil experto en apps, que será Roberto San Juan, un perfil con don de gentes, que será Jordi Lázaro, y finalmente un perfil de marketing, que será Isabel Bravo. A continuación, un género de nuestro equipo explicará cómo hemos hecho el Empatimap. A continuación, vamos a explicar el Empatimap que hemos realizado para validar nuestra idea. Antes de nada, hemos determinado un cliente, que es el que esperamos encontrar, que comprende de una edad de 18 a 60 años, que es la edad de conducir. Los ingresos hemos determinado que serán medios y bajos, ya que se trata de ahorrar costes, disponer de un vehículo y trabajar fuera de la localidad o de su barrio. Hemos dividido el Empatimap en dos colores, ya que uno son los propietarios de las plazas y el otro son los usuarios que lo van a utilizar. Al recibir las respuestas de nuestros clientes, hemos obtenido información sobre sus opiniones. El primer cuadrado del Empatimap es qué piensa y siente el cliente. Lo primero que piensa y siente es que no hay parkings disponibles. Además, los precios de los parkings les parecen elevados. Por otro lado, los propietarios de la plaza quieren obtener beneficio económico. Además, piensa que para el usuario que usa la plaza es importante el precio y el sitio. Factores importantes que cree es la proximidad, la comodidad y la medida de la plaza. Además, él piensa que desconfía respecto a compartir su parking. Básicamente es un problema de seguridad. ¿Qué es lo que ve? Los usuarios ven que no hay mucho parking disponible. No reciben publicidad sobre el servicio. El propietario ve que nadie cede de su parking. ¿Qué es lo que dicen y hacen los usuarios y los propietarios? Dicen que se le informa tarde del precio, en el momento de pagar. Dicen que pierden mucho tiempo buscando parking gratuito. Dicen que gastan mucho dinero en gasolina. Además, contaminan demasiado. Y el propietario de la plaza ve que su parking no se cede. ¿Qué es lo que oyen de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo? Dicen que es un problema aparcado en el centro de la ciudad. Sus amigos dicen que quieren parkings más baratos. Finalmente, los propietarios. Sus amigos dicen que es peligroso dejar el parking a desconocidos. A partir de todas las respuestas obtenidas, hemos podido resumir todo ello en esfuerzos y resultados. Como esfuerzos, podemos ver que tienen miedo a dejar su parking personal. Además, miedo de que entren en su comunidad de vecinos al tratarse propiedades privadas. Además, que el usuario se quede de manera ilimitada en la plaza y no pueda disponer de ello. Como resumen a todo ello, podemos ver que hay un gran problema de seguridad respecto a los propietarios. Como usuarios, es un esfuerzo pagar mucho al mes para aparcar. Además, el sobrecoste que se produce con la gasolina. Y finalmente, cuando se tiene prisa y no encuentran un sitio cerca. Como resultado, obtenemos que queremos ofrecer un servicio low cost. Además, queremos una disponibilidad inmediata para la gente que también tiene prisa y no encuentra el sitio. Relacionado con la disponibilidad, vamos a hacer una rapidez inmediata también del servicio que puedan acceder al momento. Y finalmente, la utilización de parkings privados. Gracias a la realización de nuestro Empatimap, hemos visto que teníamos que cambiar nuestro segmento de negocio. Los motivos por los cuales hemos cambiado el segmento de negocio han sido gracias a unas encuestas que hemos realizado en que hemos visto que la opinión del usuario respecto a acceder a su plaza de parking era negativa por temas de seguridad y también por temas de comunidad de vecinos porque tienen que estar todos los vecinos de acuerdo y solo que haya un vecino que no quiera accedértela ya has perdido todo el trabajo que habías realizado. Por lo tanto, hemos visto que teníamos que redirigir nuestro mercado a hoteles y empresas privadas. El motivo de los hoteles es porque es una entrada de turistas y de posibles clientes para nosotros. El porqué de los hoteles también es porque es un negocio bastante estacional que sus parkings no están siempre completos. Por lo tanto, creemos que es una buena idea para ellos para rendibilizar sus plazas de parking y sacar un beneficio. También es el mismo motivo para las empresas particulares. Y con esto ya acabamos.